Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, no hay nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo arque aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo. ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí, con Pumba fue así. Verás, cuando un joven era él. ¡Cuando un joven era yo! ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Él vació las habanas después de comer. Almas sensibles soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos, el viento se los llevó. Yo siempre estuve ahí para ti recién. ¡Cuánta vergüenza! ¡Sí, cuánta vergüenza! Mi nombre cambia a urgencia. ¡Ese nombre no te queda! Y mucho sufrir yo, verás. Cada vez que salió un gas, que no vas a detenerme. ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. ¡Sí, encantada! Hakuna Matata, una forma de ser. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? ¡Sí! ¡Es nuestra onda! ¿Qué es onda? ¡Nada! ¡Dime qué onda contigo! ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos sus problemas ¡Sí! Con Pumba fue así Verás Cuando un joven era él ¡Cuando un joven era yo! ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma le dio mucha fama Él vació la sabana Después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevo Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Vergüenza! ¡Sí, cuánta vergüenza! ¡Mi nombre cambié a urgencia! ¡Ese nombre no te queda! Y mucho sufrí yo, verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, cuánta tata! A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Música Tres Música ¡Vamos! Tres Música Gracias por ver el video. 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 ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva. ¿Te sientes bien? 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 ¿Hakuna matata? ¿Hakuna matata? ¿Te sientes bien? 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 Gracias por ver el video 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 Hakuna Matata Una forma de ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Suscríbete! 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 Yo te aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí, con Pumba fue así Verás, cuando un joven era él ¡Cuando un joven era yo! ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma le dio mucha fama Él vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevó Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Cuánta vergüenza! Sí, cuánta vergüenza Mi nombre cambió a urgencia No le lo te queda Y mucho sufrí yo, verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme No, no lo haré Eso es asqueroso Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, cuánta vergüenza! ¡Sí, cuánta vergüenza! A vivir así Yo ya aprendí Hakuna Matata ¡Sí, cuánta vergüenza! ¡Sí, cuánta vergüenza! ¡Sí, cuánta vergüenza! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hakuna Matata Hakuna Matata Oh, oh, oh Hakuna Matata Sin preocuparse Es como hay que vivir Al vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Otra vez Ay, no, así ya creo Esta ya salió bien Pero apenas estoy sintiendo la vibra Légalos con ganas de más De por sí ya aumentaste 180 kilos No, el cambio yo me lo hice Sin preocuparse Dile que pare No exististe en cantar la canción Sí, sí, no empezaste La canción es nuestro sello No deberíamos compartirla con el mundo Pero si es nuestro sello Tenemos Oye, solo dile que pare Sin preocuparse Ah, ahora ya está improvisa Esto es una pesadilla Pero poco, poco Está mejor antes Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada Dime qué onda contigo ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí Con Pumba fue así Verás Cuando un joven era él ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma Le dio mucha fama Él vació la sabana Después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevó Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Uy! ¡Figüenza! Sí, cuánta vergüenza Mi nombre cambia urgencia Ese nombre no te queda Y mucho sufrí yo, verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, Tantata! A vivir así Yo te aprendí Hakuna Matata ¡Adiós! 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 Que no vas a detenerme ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Otra vez Ay no, así de acuerdo Esta ya salió bien Pero apenas estoy sintiendo la vibra Légalos con ganas de más De por sí ya aumentaste 180 kilos De cambio yo me lo iré Siempre preocuparse No exististe en cantar la canción No exististe, no empezaste La canción es nuestro sello No deberíamos compartirla con el mundo Pero si es nuestro sello Tenemos que soy Solo dile que pare Sin preocuparse Ahora ya está improvisado Esto es una pesadilla Pero poco, poco está mejor antes Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo ¡Buenas! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí, con Pumba fue así Verás Cuando un joven era él Cuando un joven era yo ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma Sintió que su aroma le dio mucha fama Él vació la sabana Después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevó Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Cuanta vergüenza! Sí, cuanta vergüenza Mi nombre cambió a urgencia Ese nombre no te queda Y mucho sufrí yo Verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Sí, cantala A vivir así Yo hacía aprendiz Hakuna Matata ¡No, no lo haré! ¡No, no lo haré! Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo hacía aprendiz Yo hacía aprendiz Yo hacía aprendiz Hakuna Matata Yo hacía aprendiz Hakuna Matata Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo hacía aprendiz Hakuna Matata Otra vez Ay no, así ya creo Esta ya salió bien Pero apenas estoy sintiendo la vibra Líganos con ganas de más De por sí ya aumentaste 180 kilos El cambio yo me lo iré Se preocuparse Dile que pare No exististe en cantar la canción Sí, no empezaste La canción es nuestro sello No deberíamos compartirla con el mundo Pero si es nuestro sello tenemos Oye, solo dile que pare Se preocuparse Ahora ya está improvisa Esto es una pesadilla Pero poco a poco está mejorando Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí, con Pumba fue así Verás Cuando un joven era él Cuando un joven era yo ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma Le dio mucha fama Él vació la sabana Después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevo Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Cuánta vergüenza! Sí, cuánta vergüenza Mi nombre cambió a urgencia Ese nombre no te queda Y mucho sufrí yo, verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, Tantara! A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hakuna Matata ¡Suscríbete al canal! Siempre preocuparse Es como hay que vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta canción es nuestro sello, no deberíamos compartirla con el mundo. Pero si es nuestro sello, tenemos... Veas si falta música. Solo dile que pare. Sin preocupación. Ahora ya está improvisada. Esto es una pesadilla. Pero poco a poco está mejor antes. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. No hay nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo te aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo. Buenas. ¡Bum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí, con Pumba fue así. Verás. Cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Él vació la sabana después de comer. Almas sensibles hoy. Aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos. El viento se los llevó. Yo siempre estuve ahí para ti recién. ¡Oh, vergüenza! Sí, cuánta vergüenza. Mi nombre cambió a urgencia. No, no hay lo que queda. Y mucho sufrí yo, verás. Cada vez que salió un gas. Que no vas a detenerme. No, no lo haré. Eso es asqueroso. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Sí, tatata. A vivir así. Yo te aprendí. Hakuna Matata. No, no hay lo que queda. No, no hay lo que queda. Hakuna Matata. 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 Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Si preocuparse es como hay que vivir Al vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata Otra vez Ay no, así ya creo Esta ya salió bien Pero apenas estoy sintiendo la vibra Llegamos con ganas de más De por sí ya aumentaste 180 kilos No, en cambio yo me lo iré Si preocuparse No insististe en cantar la canción Esta canción es nuestro sello No deberíamos compartirla con el mundo Solo dile que pare Ahora ya está improvisada Esto es una pesadilla Pero poco a poco está mejorante Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Al vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí, con Pumba fue así Verás Cuando un joven era él Cuando un joven era yo ¿Te sientes bien? Y mucho sufrí yo Y mucho sufrí yo Verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme No, no lo haré Eso es asqueroso Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, Tata! A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Sí, con Pumba fue así Verás, cuando un joven era él ¡Cuando un joven era yo! ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva Sintió que su aroma le dio mucha fama Él vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevó Yo siempre estuve ahí para ti recién ¡Cuánta vergüenza! Sí, cuánta vergüenza Mi nombre cambió a urgencias Ese nombre no te queda Y mucho sufrí yo, verás Cada vez que salió un gas Que no vas a detenerme ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que no hay nada que temer ¡No, no lo haré! ¡No, no lo haré! Sin preocuparse ¡No, no lo haré! Diguinado alause Sin culisser ¡No, no lo haré! ¡No, no lo haré! Gracias. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata, oh, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata, otra vez. Ay no, así ya que no, esta ya salió bien, pero si estoy sintiendo la vibra, lleganos con ganas de más, de por si ya aumentaste 180 kilos, de cambio yo me lo iré. Sin preocuparse, no exististe en cantar la canción, si no empezaste, la canción es nuestro sello, no deberíamos compartirla con el mundo, pero si es nuestro sello tenemos, oye, solo dile que pare, sin preocuparse, ahora ya está improvisa, esto es una pesadilla, pero poco a poco está mejorando. Gracias. 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 Gracias.